Tengo un precio en mi cabeza, ya no sé qué hacer Todas las noches pienso, ¿cómo sale? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Me quiere matar, me quiero morir Cuando tú no estás cerca de mí Yo te quiero solo pa' mí Todas las noches, todas las noches Míndame de paz, míndame de paz Todas las noches, todas las noches Míndame de paz, míndame de paz Míndame de paz La cadena con la cara es el suscrito y me cuida cuando salgo Cuando se arrodilla al frente mi padre se quito orando